Si vuelvo a verte, que sé en una foto, alto y negro, como eras tu poder. Si me arrepiento de haberte echado lejos, despiértame. Si escuchas esto, le dices, sale al lado, que la belleza le está guardando fuera. Si solo importa hablar de tu pasado. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Héctor Núñez y sean bienvenidos a un nuevo episodio en Coincidencias. Les cuento que estoy muy bien acompañado porque nos recibió hasta su casa un gran cantautor español que hoy está de fiesta. Estrena su octavo disco de estudio. ¿De quién les estoy hablando? De Andrés Suárez. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, por cierto? Dos años creo. Sí, dos años creo. Así es, lo estaba pensando ahora. Gracias por la conexión, gracias por el cariño, gracias por estar el día más importante, de momento te voy a decir del año, para mí. Pero puede que sea de los últimos dos, tres años, no lo sé, igual es mucho decir, pero yo llevo mucho tiempo sin sacar de disco. Desde una ventana va por ahí, tres años a lo mejor, el disco anterior. Entonces estoy un poquito nervioso, no sé si se nota, que estoy como bailando, ¿sabes? Todo el rato. Pues así estoy. Muy nervioso, pero muy feliz. Nervios bueno. Y no es para menos porque es tu primer disco homónimo, o como yo le llamo, tu primer disco espejo. Así que cuéntanos un poquito qué es lo que podemos encontrar en este reflejo de Andrés Suárez. Mira, la idea, sinceramente yo creo que la idea del disco homónimo fueron de los dos productores, Tato La Torre y Toni Brunet, cuando ya estaba casi terminado. Es decir, creo que no recuerdo quién fue la frase, pero fue, no has sido más tú en toda tu vida. Es una frase que te marca eso, ¿no? Es decir, yo, amigo Héctor, tú conoces el disco anterior en el cual yo no salgo en imagen. Es decir, estoy viendo, por ejemplo, ahí mi pequeña historia. Gracias por tenerlo ahí preparado. Me gusta tu estilo musical, me gusta, me gusta tu estilo musical. ¿Te gusta lo que escucho? Pero de repente si ves ahí, es un dibujo, decía Lavarrero, precioso. Pero yo no salgo físicamente en mis discos. El cartel de mi gira anterior era un paisaje. Yo no he salido en un videoclip, es muy raro, muy raro que yo saliese. Y en este hice de actor, junto con la gran Clara Alvarado, y de repente me puse ante una cámara. Me he atrevido a salir, a mostrarme, a ponerme delante. Yo en mi disco anterior le pedí al productor que me bajase la voz y le subiese los instrumentos. Porque no sé muy bien lo que... Ahora te estás haciendo de psicólogo, si te fijas, Héctor. Me estás como... A ver qué te pasa, Andrés, ¿no? Bueno, pues yo no tengo ni idea. Tú cuéntame, tú cuéntame, desahógate, desahógate. Claro, yo no tengo ni idea, Héctor, de lo que fue. Pero sin embargo, me apetecía salir a jugar. Salir del banquillo imaginario en el que yo me había puesto, ¿no? Entonces no sé si va a salir bien. Hoy es el día. No sé si va a salir bien o mal. Ahora el público manda. El público es el que paga un boleto, el que hace kilómetros para ir a verte, el que compra un disco en una tienda. Es el que manda. Pero yo tengo la sensación de haber hecho las tareas, los deberes, de haber estudiado todo lo que pude estudiar y entregarme al máximo a este examen, ¿no? De algún modo. Así que estoy tranquilo, estoy... Bueno, tranquilo, tranquilo, estoy ahí, como puedes comprobar. Pero estoy feliz. Y además la espera se alargó muchísimo, digo, tristemente por el tema del coronavirus. Entonces la fecha ansiada ya estamos, ya llegó, ya está aquí. ¿Y cómo te sientes después de todo este letargo que pasó entre la primera fecha posible de lanzamiento del disco hasta el día de hoy? Tengo el público más... Presumo de público. Igual que presumo de, lo dije en toda esta cuarentena, de madre sanitaria que es una heroína y que ha luchado por encima de sus posibilidades y sus horarios de sostenerse de pie, se sostuvo. También presumo de público. Existe un público alucinante. Es decir, yo expliqué, me senté... Aquí yo no sé en México, yo hablo de lo que habito, ¿no? México solamente lo amo en la distancia. Ustedes saben lo que yo, para lo que significa México, para mí son más de 12 años cantando en México y teniendo ya familia allí gracias a Paruno, a la gente de Guanajuato, de León, ¿no? Pero sí les puedo hablar de mi país, de mi ciudad, de mi tierra y ahora hay muchos expertos epidemiólogos. Ahora tú enciendes la televisión y todo el mundo sabe qué es lo que había que hacer. Que te dan ganas de decir, hombre, avísame usted antes y nos ahorramos tres meses en casa. Pero yo no tenía ni idea. Y desde luego el excelente equipo profesional que me rodea no tenía ni idea de qué iba a pasar. Porque yo tenía una gira de 30 conciertos que se han aplazado. No cancelado, pero sí aplazado. Yo tenía un disco el 27 de marzo. Nosotros veíamos a lo lejos una olita, una ola que viene en el mar y dices, bueno, estaremos una semanita en casa y ya está. Yo no pensaba que era un tsunami que iba a aplastar el planeta. Entonces yo, en el mundo que yo conocí, Héctor, había eso que llaman firmas de discos. Que hice en México tantas y que hice firmas de libros y qué tal. Es el abrazo. Yo soy de contacto físico. A mí me gusta tocar a la gente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, compadre? Es decir, cuéntame cómo es el disco. ¿Te ha gustado? Aquí al final hay una pantalla. Es decir, es un poco duro estar tres meses abrazando la pantalla, tocando la pantalla. Es decir, yo quiero ver a alguien. Si no me puedo abrazar físicamente, por seguridad, por lo menos estar a dos metros mirando la noche. Y volviendo al tema de tu disco, de estas canciones que integran... ¡Sale hoy! ¡Sale hoy! Tu álbum. Así es, sale hoy. Estas canciones que integran de tu álbum. ¿Cuál es la que más te mueres por tocar en un escenario? ¡Wow! Esa es buena. Claro, me están encantando de toda la entrevista porque tú piensas que la promoción del nuevo disco es nuevo para mí totalmente. Nunca mejor dicho. Es decir, me hablan de canciones del disco. Ha pasado tanto tiempo en este confinamiento que oigo nombres de las canciones y digo ¡Ah, es verdad que está esta canción! Es como que, claro, me emociono. Y siendo tan personal como es. Pues mírate, nunca... No había contestado nunca esto, pero te lo diré. Hay una canción que se llama Calella. Cada canción, evidentemente, en un disco título homónimo son recuerdos. Hay una canción a un amigo mío que falleció y hay una canción a un amor que sigue siéndolo de algún modo. Hay una canción a una amiga, a Galicia. Esos son fragmentos de mí. Y una de las canciones se llama Calella. Calella de Palafrugell es un lugar, perdón, en la Costa Brava, en Cataluña. Unos lugares más hermosos que yo llegué a besar. Y allí viví un romance absolutamente eterno, real, de piel. Un romance que el más hermoso de los pasados tuve la suerte de vivir. Entonces, describo exactamente lo que sucedió. Hablo de un coche y unas cintas de casete, Luis Jack y Juan Luis Guerra. Y hablo de un montón de cosas que sucedieron realmente. Entonces, el otro día me puse a practicar. Claro, tengo que ensayar, tengo que acordarme de las canciones. Y me cayó una lágrima acordándome de ese premio de vida que es esa persona que pasó una noche eterna conmigo. Ahora entiendo el por qué esta relación tan buena con México, porque nosotros somos una sociedad súper apasionada, súper intensa. Y entonces ahí viene la unión entre Andrés Suárez y esta afición mexicana que te quiere mucho. Es alucinante cómo vivís la música. Cuando yo llego a España y la gente se cabrea conmigo, yo me considero una persona patriótica. Me dan asco y vergüenza sus políticos, los políticos de este país que nos representan. Mucha vergüenza. Pero como pueblo, como país, somos un regalo. Somos alucinantes. Somos una gente que le hace una tarta a una señora mayor que vive sola en un piso por su cumpleaños y la hace llorar. Somos una gente que hacemos mascarillas, que donamos dinero, asociaciones que hacemos. Somos maravillosos, no nuestros representantes. Pero México, cuando yo hablo tanto de México cuando yo llego, es que en México cuando te subes a un escenario y ves a cinco filas así delante, que están llorando con una canción. O de repente se ponen de pie con un tequila y se ponen a gritar y hacen un brimbo y te suelen cenar y te dan abrazos. ¿Cómo se puede vivir la música tan intensamente? Bendito sean. Bendito sean. A mí me encanta. Yo creo que México, yo soy medio mexicano. Parte de mi alma tiene que ser mexicano. El tequila sienta mejor en México. Y te abrazas a la persona al lado y la quieres profundamente. Al día siguiente no te acuerdas mucho, pero ese día sí. Entonces, es maravilloso. El tenampa es el templo sagrado donde todos deberíamos ser felices alguna vez. Me gustaría proponerte algo. ¿Crees que nos pudieras cantar alguna canción? Si quieres, despiértame para coincidencias. Te canto un fragmento. Perfecto. Claro que sí. Te canto un fragmento, despiértame. Ya que sale, no sé si lo dije que sale hoy el disco. Sí, sale hoy. De hecho, hoy es viernes. Hoy es viernes. Hoy sale. Hoy sale. Hoy sale. Hoy sale. Publicidad subliminal. Ponemos ahí el subtítulo. Sale hoy. Exacto. Te canto un fragmento del single que es Despierta a mí. Ya se fue, maldita sea, el brillante de la luna, decreciente de la cuna, de la niña que antes eras. Ahora entiendo las maneras de tu educación torcida, la condena de afirmar tus mentiras. Deja de culpar a trenes que no pasan por tu vía. No será que no se pierden, se le tiran. Nunca fuiste la persona de tu vida, de la mía. No te he visto sonreír de la cariña. Si vuelvo a verte, que se dan una foto, blanco y negro, como eras tu poder. Si me arrepiento de haberte echado lejos, despiértame. Si escuchas esto, le dices, sale al lado. La belleza le está guardando fuera. Si solo importa hablar de tu pasado. Que lejos del amor Cualquier querer Que prefiere fumar A besar A reírse, a morder A mirarnos, a mirar A abrazarte Su piel Si vuelvo a verte Como sea en una foto Blanco y negro como eres tú por dentro Si me arrepiento De haberte echado lejos Despiértame Como sabemos Tú eres muy de escribir Lo que te pasa Lo que vives, lo que tocas, lo que sientes ¿Habrá alguna canción en un disco próximo Acerca de estos Meses tan largos que estamos viviendo Todavía del coronavirus? Mira Bueno, no soy de los que La verdad, o sea, he estado con Con miedo He estado con ansiedad He pensado que mi madre Se iba a contagiar He estado con pánico He tenido llantos No soy de esa gente Que ha leído 150 libros Visto todas las películas Todas las series Ha aprendido a tocar el piano Sabe hacer volteretas mortales Hacia atrás Y hace cuatro tartas al día Yo lo siento Siento defraudar Pero he pasado un confinamiento Aquí yo solo Hablando con el radiador Y con la nevera Y no he tenido tiempo para tanto El caso es que Claro que he compuesto Héctor El motivo por el que no he publicado Es porque son canciones Al menos para mí Que todavía me hacen llorar Cantándolas Me hicieron llorar Escribiéndolas Amigos que se fueron Amigos como Como aute Que se me fue Y canciones que me hacen Que me caiga una lagrimilla Llorando Entonces no sé Si es lo más conveniente Si me apetece En días en los que nos hace falta Un poquito de amor Y también Y de buen rollo Y de luz Transmitir tristeza ahora mismo A lo mejor entre un año la canto Pero solo me salía dolor Porque realmente Lo difícil era ser jocoso Ser gracioso Y ser irónico Cuando realmente Veíamos esta pesadilla Acabas de mencionar Algo muy importante Y que golpeó a la música Y al mundo en general El triste fallecimiento De Luis Eduardo Aute Que por ejemplo Aquí tengo su disco Donde participas Con la canción Que maravilla Y también el fallecimiento De Pau Doné E incluso poco antes Del coronavirus La caída Y el espanto Que nos causó a todos De Joaquín Sabina Ha sido sin duda Un invierno Y una primavera Dura para la música Con perdón Espero que no se ofenda a nadie Porque voy a decir Pero ha sido un año de mierda Ha sido un año Que ojalá no existiera jamás Es decir Claro que todos Tenemos que aprender de esto Bueno me hablas de casos Evidentemente Dispares Pero profundamente dolorosos Yo estaba a unos metros De Joaquín Cuando se cayó Del escenario Y pensábamos lo peor Es decir Pues si el 2020 Empieza con la caída De la literatura Y de la palabra Que Joaquín Sabina Para mí De la poesía Imagínate Perder a Pau Perder a A Naestro Uno de los mejores Escritores de canciones De todos los tiempos Pero afortunadamente Como lo mencionamos Al principio de la entrevista Tenemos la música Y afortunadamente Hoy estrena tu nuevo disco Hoy sale el disco Hoy sale el disco No lo habíamos dicho En esta entrevista Tenemos Tenemos motivos Tenemos motivos Hechos canciones Para al menos Disfrutar un poquito De estos De estas canciones Y disfrutar un poquito De esta época Que sin duda Es complicado Pero un disco Siempre es una buena oportunidad Para sonreír Este disco lo saco ¿Por qué? Porque yo necesito Necesito De lanzar mi verdad Y que ojalá Sentir que eso sirve De algo Sentir que a lo mejor Alguien lo escucha Y se emociona Se ríe Llora Se abraza a su pareja Y le dice Te quiero Si yo consigo eso Con una canción Mi disco será un acierto Un éxito Muchísimas felicidades Te mando un gran abrazo Desde México A nombre de todos Tus fans mexicanos Que sabes que son muchísimos Que te extrañan bastante No me digas No, no, no No me digas que lloro No me digas que lloro Estoy muy sensible Como me digas Mi casa Mi segunda casa Y luego ya el Tenampa Todos juntos Lloro 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 No me digas eso No me hables ya De Yo estoy comiendo picante De lo que les echo de menos Estoy comiendo picante en casa No les digo más Les extraño profundamente Porque son ustedes Mi segunda tierra Gracias por recibir Y acoger a los gallegos Desde hace tantos años México es mi segunda casa Es decir Yo no dejaré jamás De visitar Monterrey Guanajuato Volvemos por Chiapas Y hacemos esas rutas Que llevo más de 10 años haciendo Muchísimas gracias Muchísimas felicidades Hoy estrena tu nuevo disco Así que a celebrar Gracias amigo Héctor Besazo a todos ¡Gracias!